No estamos hablando Y ahora sí Ahora sí, antes no Y esa camiseta de mierda, o sea, no de mierda Pero te viene un poco pequeña ¿No es tu estilo, Leonardo? ¿No es tu estilo? Ya vengo de la playa Ah, mira Y de las mujeres, las mujeres ¿Cómo te gustan las mujeres, amigo? ¿Cómo te gustan las mujeres, viejo? Claro Bueno, ponme un poco al día, llevo un tiempo perdido Ah, yo te explico Quería desconectar en la montaña Voy a hacer la de Roraldiño A ver Está la polla, tío Me va a decir mamasita Me va a decir mamasita Es un hijo de puta Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer, chat Lo va a hacer Y no pienses que no Porque para mí la otra noche También fue muy especial Y al final del cabo Siempre vas a ser mi mamasita Vete a la mierda Puto Paso, no sé qué voy a hacer contigo ¿Qué pasó, morrita? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Tú se vuelve? ¿Todo bien? Estoy aquí Que mi papá me mandó a comprar licol Yo estoy con mi compa acá En el negocio de las frutas ¿Cómo que no? Tú te ves como una persona agradable ¿Todo bien en el aeropuerto? Pueden acercarse Hay un motel abandonado A ver, mira Así tienen visión de la zona ¿Quién es mi papá? Ah, mi papá se llama ¿Tú te ves como se llama, papá? Mi papá se llama Rubí, que es el cabrón No, ni siquiera ¿No lo conoce? Rubí, que es el cabrón Ya lo tengo, ven Cálmate, cálmate, chamanquita Cálmate, cálmate, ¿qué pedo? Ven por acá Mira para atrás Mira para atrás Levanta la mano Mira, ese es un juguete Salten de ahí, salten de ahí Sal No entiendes nada Que te mueva la cabeza Tranquila, tranquila Entra, mira para atrás Entra, entra, entra Para dónde, para dónde Ah, un perímetro Entra, tira, pues ya Cálmate, cálmate, cálmate ¿Qué han hecho? Ay ese, venga Ahora sí te dieron miedo Qué poco ha sido Ha sido muy corto, ¿no? Un poco cutre Esperaba más, la verdad Esperaba más del rol Les voy a dar un consejo Cuando la vida te da un pene A veces te tienes que sentar Este no tiene pegado, este Que te vuelve a pasar Vale ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué le pasa, amigo? Y nos pinchó en rueda todo Sí, sí Yo le hice concha, amigo Le estampé la moto Y nos saqué volando ¿Y sí? ¿Podrás el chaleco, no? ¿No? Sí Que será tome, que tenemos un rey en decir eso ¡Flo, flo, pa' todos que hablen! Si te gusta mi rap, mi negro, entonces soltadme Gracias a Laga, que me gusta lo que haga Y yo rapeo y quiero ver las esas bragas Me gusta cuando rapeo y este se enfriaga Soy de la persona pa' que no me persuadan Se me acaba toda la base, me la suda Venga Bomba Jazz, que vengo solamente ya para rimar Y si yo quiero, puedo decirte que soy lo más... ¡Ole ahí, Ramona! ¡Ole ahí, mi Armando! Qué bien, también encontrarte sí, Ramona Por favor, ¿me pueden soltar ahora? ¿Ah? Ya... Para Central, nos niegan la salida de la policía A los compañeros de la policía ¿Qué hacemos? Y vos venís con nosotros ¿Venís con nosotros? ¿Qué pasó? En el baúl Y el jefe se está enfadando Nos está diciendo que tenemos que estar llenos Y el otro no está... ¡Eh, eh, eh! ¿Y eso dónde salió, hijo de puta? ¿En dónde? ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Es una pistola de agua Es una pistola de agua para pagar el juego ¿Qué es para pagar el juego? ¿Qué es para pagar el juego? Vamos a esperar ahora ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!